con maría alabemos al señor dios exhala de maría llena eres de gracia el señor es contigo medita tu hernia de todas las mujeres y hoy es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén claudia jimena gonzález bendiciones paty guzmán maría del carmen andino rey mi fernández lupita chávez dios te bendiga milena hincapié dios te bendiga marisol mejía cantemos con mucha alegría marinelli sandra teresa de jesús fátima mendoza dios te guarde dios está aquí qué hermoso es él nos prometió donde hay dos o tres quédate señor quédate señor quédate señor en cada corazón quédate señor quédate señor quédate señor en mi en mi en mi oh cristo mío quédate señor Quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí, en mí, en mí El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueva, se mueva Oh hermano deja que se mueva, dentro de mi corazón Dios está aquí, hermoso es, Él nos prometió donde hay dos o tres Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí, en mí, en mí El Espíritu de Dios se mueve, se mueve, se mueve El Espíritu de Dios se mueve, dentro de mi corazón Oh hermano deja que se mueva, se mueve, se mueve, se mueve Oh hermano deja que se mueva, dentro de mi corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en cada corazón Quédate Señor, quédate Señor, quédate Señor en mí, en mí, en mí Buenos días Juliana Lucas, Rosalina Estrada Fer Mendoza, Nilce Calvache El Espíritu de Dios se mueve, 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 se mue